Ate Noticias El plenario de delegados de Ate aceptó la propuesta salarial del gobierno. Jorge Hoffman, secretario general de Ate, expresó. Bueno, con la participación de alrededor de 800 delegados, se ha puesto a consideración la política salarial que nos ofrece el gobierno, o mejor dicho, se ha ocultado el resultado de la tarea de los delegados para ver el grado de aceptación y rechazo de la oferta y se ha obtenido un resultado del 83% por la aceptación y un 17% por el rechazo. Con lo que damos por aceptada la oferta de la política salarial del gobierno para el año 2019. Siempre decimos, seguro que con el salario hoy, con políticas salariales, no alcanza porque hemos tenido una buena política salarial, pero a su vez hemos tenido una metida de mano en el bolsillo muy grande con las tarifas, con esta inflación que se desmadra. Y bueno, desde los sindicatos hemos hecho lo que debíamos hacer, defender el salario. Últimos días de inscripción al curso de Enfermería Comunitaria a Distancia Hay un gusto encontrarnos con los colegas de toda la provincia para invitarlos a participar del curso de Enfermería Comunitaria a Distancia. El mismo se ha extendido una semana más de inscripción, así que los estamos esperando para que se acerquen. Quería comentarles que el curso está conformado por cuatro módulos donde vamos a trabajar distintos contenidos para que ustedes puedan mejorar su trabajo en comunidad. Así que, dada la situación actual de nuestro país, pensamos que desde este gremio estamos haciendo un aporte importante para solucionar los problemas sociales de la comunidad. Así que los estamos esperando. Y acérquense, nos llamen por teléfono. Y bueno, aquí estamos. Un gusto compartir este espacio con ustedes. En nuestro Facebook, ATE Provincia de Santa Fe, podés encontrar las últimas novedades de nuestro gremio. Ingresá y mantenete informado. Nuestra línea gratuita es 0800 5555 283. Y nuestro WhatsApp es 342 525 1243.